hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en este nuevo vídeo os voy a enseñar un truco que muchos de los nuevos criadores que van a concursos incluso diría gente más avanzada sabe este truco es decir primero tenemos que iniciar donde están todos los cursos donde podemos coger venido para acá lo voy a enseñar a escoger a coger después el internacional de málaga yo lo veo aquí a la izquierda como vemos aquí lo que ya comenté en el vídeo los porteadores aquí está lo ven y pues entrega directa porteador aquí te pincha lo que tú quieras entrega directa con porteador y aquí te dice los diferentes sitios vale aquí te da la información de los porteadores que viene completo viene completo vamos otra vez que me he salido el número aquí ponemos entrega directa entrega directa entrega yo tipo de anilla y a lo que vamos llevamos ya 48 paro perdón inscrito y el catálogo lo vemos aquí todo lo que llevo rojo mosaico, rojo mosaico, 3 de rojo antinevado, 3 de rojo intenso, 1 de amarillo nevado y ahora vamos a poner los dos que me faltan es decir primero el truco aquí se trata el truco vamos allá blanco dominante no es decir ponemos aquí aquí por ejemplo observaciones esto es un pequeño truco mi pájaro come pienso cualquiera lf2 por ponente para que lo sepa ya sabe que aquí por ejemplo los paros míos ya comen un tipo de pienso que si se lo puedo enviar o ellos lo ponen ya se habla que no hay ningún problema otra cosa este es uno de los cosas que hay que poner aquí observación me van con arpiches lo voy a poner todos mis pájaros todas mis aves comen al piste limpio punto vale vamos a dar en guardar y ahora lo ponemos aquí vamos a los mosaicos amarillo aquí te viene la categoría la D es la categoría yo lo pongo aquí cada uno con un grupo de color, postura, híbrido, fauna, cante están ahí en su grupo de color vamos allá robo, mosaico, macho ahí vemos como yo grupo de hembras no tengo ponemos ahí individual y este es el truco mira el anillo blanca ¿por qué? porque así tenemos mucho más juego hasta la hora antes de la inscripción que es día 20 cuando se entrega es decir de aquí al día 20 parta casi un mes podemos como se puede morir el faro no se puede morir se puede estropear podemos cambiar de decisión y si lo tenemos inscripción es un engorro un problema estrés y le damos a ir a inscribir ¿ves? ahora vamos a poner otro rojo mosaico no vamos a poner individual vamos a poner otro vamos a poner 30 individual ahí tenemos entonces es decir aquí te salen todos los individuales que hay aquí todos los equipos que hay ¿vale? todo lo que tenemos ahora unos 50 en claro y el truco mira aquí los muestros mira por aquí lo ves todo el año porque la citación de alguna van y los y los exóticos van pueden participar de sobre años te dice el anillaje y aquí os lo dejamos hueco imprimimos este imprimimos esto en papel y a la hora de hacer los equipos podemos tener más claro lo que podemos entregar y lo que no todavía hay tiempo de eliminar o no para quitar ¿vale? yo voy a darle ya a finalizar seguro que quiere sí a finalizar vale modificar los números de anillo lo ves puedes modificar yo no voy a modificar nada de número de anillo yo lo que voy a hacer es coger con el número de anillo el último día que ya veréis como lo hago poco a poco ¿vale? y aquí mirad todo lo que llevo espero que este truco os guste que os ayude que escribáis muchos paros y que tengáis un buen finde hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!